Y en el canal arteycultura.com.com estamos en el centro comercial El Eden en Expo Geek. Esta noche tenemos aquí un invitado muy especial, preséntate con toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Contreras Cosplayar. Diego, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje? Inosuke de la serie Kimetsu no Yeiba. ¿Cómo ha sido todo el proceso de la elaboración de este personaje y todo lo que tienes puesto? ¿Cómo es el outfit? Bueno, primeramente la construcción fue de más o menos dos meses. Consta de esta máscara que es el marranito de él. Pues tiene las espadas, que esto fue también algo que se construyó. Yo soy cosmaker, por lo tanto la elaboración la he hecho yo mismo. Pues tiene esta parte que es las sandalias, esto de peluche, por así decirlo. Más que todo lo que lleva a elaboración, como se dan cuenta, es esto también el maquillaje. También, obviamente, porque pues no puede ser un cosplay si no tienes maquillaje, los lentes, la estilización de la peluca. Felicitaciones y despide a la gente que nos está viendo en redes sociales de Malagana Studios. Muchas gracias a todos, bienvenidos y ojalá pasen acá al evento a visitarnos. Esto es arteycultura.com.co, hoy en Expo Geek. ¡Gracias!